Yo recibo el balón y lo primero que se me ha ocurrido ha sido hacer regates y pegar la puerta. ¿A dónde ha ido, macho? Ha sido la suerte y bueno, hemos tenido fortuna que haya gol. Sí, al final esto es un equipo y todos corremos por todos. Somos superamigos, somos todos una familia y sabemos que si uno corre, el otro va a correr. Y aquí no se rinde nadie. Sería un sueño, la verdad. Ahora mismo yo creo que no nos lo creemos lo que estamos haciendo. Y sobre todo ya la Copa, el año que viene sería Youth League y sería un sueño. ¡Gracias!